Estuve cerca de esta amiga cuando pasó por todo eso, ¿no? O sea, sí estaba ahí en el hospital, efectivamente, cuando anunciaron que la niña estaba bien, que iba a vivir, que no era para despedirnos, que estábamos ahí, sino para saludarla. Y fue muy fuerte para mí también ver eso, o sea, imagínate para ella. Pero después, cuando ya encontraron cierta estabilidad y cuando vi cómo le habían dado la vuelta a esa situación trágica, me pareció que valía muchísimo la pena escribirlo, y además a mí el tema de la belleza del monstruo es algo que siempre me ha fascinado, ¿no? Entonces, ver ese bebé completamente inusual, pero con toda su fuerza, y que es encantador, es que luego te mando una foto, es realmente bellísima, tiene una luz, es muy bonita. O sea, físicamente y como persona también. Entonces, me parecía que había que decirlo, que había que contar quién era, que la gente tenía que enterarse de esa historia, ¿no? Sí. Y le pregunté si estaría de acuerdo, porque obviamente si esa amiga mía no iba a poderle escribir a sus espaldas o renunciaba a la amistad y además tenía ganas de que lo hiciéramos juntas, ¿no? Sí. Y ella aceptó, creo que aceptó sobre todo porque tenía ganas de que se visibilizara el tema de la discapacidad neuronal, de los padres que atraviesan por todo eso, o sea, para ella era muy importante. Ella ya abrazó eso como una causa de vida, ¿no? La de visibilizar, está empezando a crear una asociación. Y entonces me dijo, ok, hagamos. Y así la empecé a entrevistar varias veces fui a su casa, nos veíamos en el café que está enfrente de su trabajo y durante una o dos horas ella me iba contando lo que, cómo se acordaba, qué sentía, todas estas cosas que después cuento, ¿no? Los detalles de las fotos que se tomaba en la panza, la música que escuchaba, lo que pensaba cuando estaba nadando, eso. Y después de tener esas entrevistas yo empecé a transcribir y muy rápido todo eso empezó a convertirse en novela, ¿no? Solo que yo me di cuenta de que la historia, si solo me enfocaba en la historia de Alina, iba a ser muy doloroso para mí, para el lector, iba a ser muy asfixiante. Y que era importante o que valía la pena que hubiera como un ir y venir, ¿no? Entre dos historias que se distrajera un poco el lector y que no estuviera en esta especie de escafandra en la que entró Alina. Porque a mí también me hace un nudo en la garganta estar describiendo todo el tiempo. Entonces así fue como se me ocurrió la historia de Doris y Nicolás, esta narradora refunfuñona que me encantaba ponerme en los zapatos de una mujer así, refunfuñona. Y como muy contestataria contra la desigualdad en la crianza y todo eso. Sí, sí, sí. Y no hablar de mí fue delicioso. O sea, yo no quería que fuera un alter ego mío ni nada la narradora, solamente quería que fuera ahí un testigo, ¿no? Y así me propuse este reto. O sea, dije, quiero que la historia inventada, la de Doris y Nicolás, llegue a tener tanta verosimilitud como la de Alina que sí es real, ¿no? A ver si lo logro. A ver si el lector entra en ese pacto. Y entonces fue así. Después lo demás fue entrando solo. Hubo realmente palomas que aparecieron en mi balcón y que se pusieron a criar estos huevos. Hubo un huevo que se cayó y lo vi destruido después de que habían pasado muchas semanas empollándolo. Entonces, todo eso empezó a entrar, ¿no? Y también, claro, mi propia relación es un poco con mi mamá, que la verdad es un poco más difícil que la de Laura con la de ella. Pero también entraron las manifestaciones feministas de estos dos años, ¿no? De escritura. O sea, como estaban... En México eran fuertísimas, eran multitudinarias. Yo sé que en España y en América Latina en general también, pero fueron como los años más efervescentes que me ha tocado vivir respecto al feminismo. Entonces yo iba a estas manifestaciones y traía estas consignas en la cabeza y estos diálogos. El peligro ahí fue que entrara demasiado en la novela y que la desequilibrara, porque no era una novela sobre eso, ni quería que fuera... No fuera a ser panfletaria, claro. Exacto. Tuve que cortarle páginas ahí, sí. Pero quería que esa fuerza de alguna forma estuviera presente, ¿no? Entonces puse lo de la manifestación, lo de la colmena, que son pequeñitos. Sí. Fue lo que sobrevivió de estas páginas que tuve que cortar. Y las consignas de las marchas, que también me gustaba que estuvieran ahí, ¿no? Las marchas mexicanas. Porque cada país tiene sus consignas distintas.